¡Suscríbete al canal! No creo en nada que no haya tocado ¿Cómo dice? No lo creo Si la tocas te da un deseo ¿Con tocarla un deseo? ¿Por dónde? ¿Estará lejos? No lo sé y no lo sabemos Cuando leemos se lo diremos A la estrella o a la estrella Se extraña pero bella Está el cielo, está la tierra Ellos vuelvan hacia la estrella Ya nos vamos a la estrella Queremos llegar a verla Cuando estemos frente a ella Le diremos cosas tiernas Es verdad Nos guarda el vuelo Para el camino hacia la estrella Hallarán grandes riquezas Cuanto toquen a la estrella Hacia el cielo miré anoche Me produjo mucho goce Pedí que se me realice Lo que siempre tanto quise Él miró hacia el cielo anoche Y sintió un inmenso goce Pidió que se realizara Lo que tanto él deseaba Y delante de mis ojos Como pura arte de magia Iluminándolo todo La estrella explotaba Un trozo cayó en la tierra Parecía ser la guerra Un angelito me dijo Debe ser a ella Hijo Si sigues mis instrucciones Tendrás muchas bendiciones Si sigues las instrucciones Tendrás muchas bendiciones Un momento Pues no entiendo Y el primero que la toque Tendrá lo que se propone Nos vamos Nos disculpamos Y si no nos apuramos Sin deseo nos quedamos Hay que risa Tenemos risa Si perdemos este chance Será todo un desastre Hay que apurarse Sin distraerse Y yo tengo que correr por él El deseo será mío Será mío Será mío Será mío Será mío Será mío 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 Solo será mío Vámonos ¡Abre! Vamos pronto tras la estrella Date prisa enfermera El deseo ganaremos Pues secaremos primero Este feo carretón Volará como un avión Tiene velas un trineo Y no necesita remos Arre, arre caballito No perdamos ni un minuto Chao mi linda amiguita Tu tristeza me irrita Hasta como ya se ha dado La carrera ha comenzado Fuera del medio parado Eso ya le había pasado Con muchos saltos y bajos Por la nieve Navegamos Por la cama es mejor Que tomar un ascensor ¿En qué caso estás pensando Lo mismo que estoy pensando? Creo que sí ¿Cómo haremos una dona Sin su guaco? Si encontramos esa estrella Esta tierra será nuestra Adelante mis valientes Lucharemos con los dientes Al que la llegue a encontrar Comerá mucho caviar Y yo tengo la esperanza Que me llenaré la panza No la puedo rechazar Esta estrella es real Iremos a alcanzarla La estrella es para mí No, no la estrella es para mí No, no la estrella es para mí Para mí Para mí ¡Para mí, para mí, para mí! ¡A la estrella! ¡Debo llegar! ¡A la estrella! ¡Debo llegar! ¡Debe estar muy cerca ya! ¡Llegaré en primer lugar! ¡Aquí estoy! ¡Mi amor te han llevado! ¡A buscar a la estrella! ¡Nos han separado! Verás que lejos no irán ¡Primero vamos a llegar! ¡Ah, bueno! ¡Eso es diferente, Tross! ¡A esa estrella hay de llegar! ¡Debe estar muy cerca ya! ¡En el primero en llegar! ¡A esa estrella hay de llegar! ¡A esa! 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 ¡A la estrella! ¡Tal vez debimos mantener esto en secreto! ¡A esa estrella! ¡A esa estrella!